Trim Apuro golpe de albahaca y coplas enardecidas Lo defiende al carnaval como si fuera su vida Anda como un diablo suelto en el patito su carpa Desvelado en pedernino, resero de la vaguala Desvelado en pedernino, resero de la vaguala No se callen los cantores, no se duerman musiqueras Que esta zamba tiene amores de los verdaderos Que esta zamba tiene amores con el último carpe El martes de carnaval Con la noche ya marchita Entra en la carpa la sombra de una vieja mascarita Es cuando Juan Salvatierra se mira en su salamanca Mientras comida gozoso, el vino de la nostalgia Mientras comida gozoso, el vino de la nostalgia No se callen los cantores, no se duerman musiqueros Que esta zamba tiene amores de los verdaderos Que esta zamba tiene amores con el último carpe